Vía viciosa y nada, dos figas que tienen fama, por la cantiga de ciudad, que era su rica mantana. Lo celebren con sus fiestes, de fama muy renombrada, en la bala de la ciudad, en la Villa Bantana. Es canteador, es canteador de tus canteas, levantando la botella, a bestia de la ciudad, salten de los estrellas. Es canteador, es canteador, es canteador, que su exquisito sabor, hace la sidra mejor, cuando las sidras es canteador. Por toda bandera, Vigona. Vigona. Es canteador, es canteador, es canteador de tus canteas, levantando la botella, a bestia de la ciudad, salgan en el vaso estrellas. Es canteador, es canteador, es canteador, que su exquisito sabor, hace la sidra mejor, cuando las sidras es canteador. Escantear, chaval, escantear Que su exquisito sabor Hace la sidra mejor Cuando la sidra se escantear